Hola, hola madridista, ¿qué tal todo? Espero que estéis pasando un buen fin de semana, aunque el tiempo, la verdad, en es que esta Semana Santa no ha acompañado, está haciendo frío, está lloviendo, pero bueno, siempre son días para aprovechar, para descansar, desconectar, cargar pilas y sobre todo pasar tiempo con las personas que más queremos. Pero vuelve otra jornada, vuelve otra jornada apasionante de la Liga F y vuelve a jugar el Real Madrid femenino. Hoy el Real Madrid se enfrentará al Villarreal a las 7 de la tarde en la ciudad deportiva de Villarreal, José Manuel Llaneza. El equipo blanco tiene que volver a la dinámica positiva y aprender de los errores. Hay que seguir luchando por terminar la temporada de la mejor manera posible. Una temporada, que ya sabemos todos, que está siendo muy irregular, donde el equipo no ha podido luchar por ningún título y además parece que cada vez estamos más lejos del nivel de nuestro máximo rival, el FC Barcelona. Pero hay que levantarse y hay que luchar, porque el Real Madrid nunca se rinde. Y tenemos que aprender de todo lo que ha pasado esta temporada. Bueno, vamos a comentar la noticia. Pues sí, madridistas, hoy el equipo vuelve a jugar después del varaparo del último clásico frente al FC Barcelona. Ya es mundialmente conocido, que se perdió ante las azulgranas por un contundente 0-3. Y aunque parezca que se acaba el mundo con ese resultado, hay que sacar la parte positiva. Ya dije en la previa que el objetivo del Real Madrid en ese enfrentamiento era competir. Claro que yo quería que ganara el Real Madrid y yo me ilusiono con que pueda hacerlo, porque fútbol es fútbol. Pero a día de hoy la diferencia es abismal. Y durante algunos minutos el Real Madrid compitió, juntaron líneas e intentaron parar a un Barcelona muy superior. Y aunque bien es cierto que el equipo blanco no creó ni una sola ocasión de gol en todo el partido, al Barcelona en la primera parte no generó tanto como suele generar. Y esa es la parte positiva. Pero hay que reconocer que el Barcelona a día de hoy es muy superior y lo volvieron a demostrar. Solo nos queda aplaudir a un equipo que acaba de clasificarse para sus sextas semifinales de la Women's Champions League. Pues enhorabuena para los culés. Porque ante todo hay que ser deportistas. Y si lo están haciendo bien, pues no nos queda otra que aplaudirle y desear que el Real Madrid pronto pueda luchar por ser competitivo y jugar esos partidos tan importantes. Pero el Real Madrid no se puede rendir. Hay que seguir trabajando para poder ser competitivas y mejorar para poder optar los títulos. Vamos a ver qué sorpresa nos depara el club en la planificación deportiva de la próxima temporada. Desde luego el club parece asumido a día de hoy en un mar de dudas. Pero hoy toca partido. Toca jugar un partido importante. Visita al Villarreal en busca de volver a la senda del triunfo. Hay que volver a recuperar la imagen mostrada antes del choque frente al eterno rival. Donde el equipo encontró una dinámica positiva de resultados. El objetivo es mantener la segunda plaza del campeonato. Y desde luego este puede ser un buen fin de semana para ampliar la ventaja con nuestros perseguidores. Ya que el Levante recibe a un intratable Barcelona. Y lo normal es que se deje puntos en ese partido. El Real Madrid es muy superior a las chicas de Sara Monforte. Pero no hay que confiarse. Ya no lo puso muy difícil en el partido de la primera vuelta. Después de 21 partidos jugados. El Villarreal tiene 21 puntos. 6 por encima de la salvación. Lleva 19 goles a favor y 36 en contra. Es un equipo en el que lleva un balance negativo de menos 17 goles. Eso es lo que va de temporada. Y que ofensivamente no está generando mucho peligro. Lleva menos de un gol por partido. El Villarreal, aunque ofensivamente, como dicen sus números, no es muy peligroso. Destaca a la jugadora McKenna. Que puede jugar por todo el frente de ataque. Y que ya ha generado esta temporada 9 goles. 9 goles. 7 goles y 2 asistencias. El Villarreal es un equipo que mete mucha gente por dentro. Es un equipo que no va a dejar espacios. Y que sobre todo va a intentar transacciones rápidas. Donde McKenna destaca por su velocidad y calidad. Pues como hemos dicho anteriormente. El Real Madrid llega a este partido tocado. Pero tiene que luchar por volver a la dinámica positiva. A la dinámica positiva. Tiene que subir la moral. E intentar asegurar esa segunda plaza lo antes posible. Hay que olvidar lo antes posible del partido de la semana pasada. En el Alfredo Di Stéfano. Ya sabemos que es un palo perder continuamente contra el eterno rival. Y que no tengamos opciones a ningún título. Pero ahora lo más importante es conseguir esa segunda plaza. Y volver el año que viene a la Champions. Hoy lo importante es conseguir los 3 puntos. Y meter presión a un Levante que es muy imposible que se deje puntos. El Villarreal va a ser un equipo que no genere mucho fútbol ofensivo. Y estará muy juntitas con muchas futbolistas por dentro. Y que se va a intentar transiciones rápidas. El Real Madrid tiene que tener mucho cuidado con las contras. Si se nos sigue este triunfo, Real Madrid... Y si todo sigue su lógica. Se pondrá a 9 puntos del Levante con 24 puntos en juego. Sería casi imposible que el equipo blanco perdiera esa segunda plaza. El Real Madrid hoy tiene que abrir el campo. Mover la pelota muy rápido, de lado a lado. Y buscar el 2 contra 1 en las bandas. Porque como ya hemos comentado, el Villarreal va a intentar cerrar el campo por dentro. El equipo blanco, como hizo contra el Barcelona, tiene que jugar juntitos, sin dejar espacios. Pero está claro que buscando la portería rival. Con un juego asociativo y sobre todo atacar por las bandas. No espero muchas sorpresas en la alineación del Real Madrid. Ni muchas rotaciones. Creo que será un equipo muy parecido al que se enfrentó al Barcelona. Misa estará en la portería. Quinti Robles van de derecha. Ya que Johane sigue lesionada en el talón de Aquiles. Y nunca se sabe el periodo de baja exacto en este tipo de lesiones. En la banda izquierda estará Olga Carmona. Porque no creo que le dé entrada a Svaba. Aunque es una posibilidad. La pareja de centrales, yo creo que va a sacar a Iván Andrés y a Rocío. Yo creo que no va a cambiar la pareja de centrales. No creo que haya rotaciones, muchas rotaciones en este partido, antes del parán de selecciones. En el centro del campo, de donde tengo alguna duda. Tolete y Ter estarán en la sala de máquinas. Pero creo que también puede entrar Zornoza. Una jugadora que tiene un buen pie para realizar pases largos. Y hoy es un día para ello. Yo creo que va a sacar a esas tres futbolistas en el centro del campo. Por eso digo que muy parecido al de la semana pasada. Y sobre todo, en punta de ataque, también me queda alguna duda. ¿Quién va a sustituir a Linda Caicedo, que es baja de última hora? Puede que Moller juegue en banda, con Brun como delantera centro y Ateniel en la otra banda. Otra opción es que Feller vaya a la derecha con Ateniel a la izquierda y con Moller delantero centro. Ya veremos qué decide Alberto Torir. Pero la lesión de Linda Caicedo de última hora, por problemas musculares, van a hacer cambiar los planes del equipo. El Villarreal es un equipo que se va a cerrar por dentro. Mucho ojito con la calidad y la velocidad de McCain. Y sobre todo, lo más importante hoy, es conseguir los tres puntos para meterle presión al Levante, que juega este domingo contra el Barcelona en la ciudad de Valencia. Es muy importante ampliar la ventaja, porque en muy poco tiempo vamos a visitar al Levante. Bueno, madridistas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like y compartid. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo, madridistas.